lo que me queréis y más gente hoy sí completamente voy a tener la oportunidad de dar mi primer corte de cabello si a mí me encanta hacer muchas cosas aprender muchas cosas yo voy a hacer mi primer corte de cabello aquí tengo la peineta para tener cabellito ponerlo bueno tengo el abejón tengo un poquito de tiza para marcar verdad tengo aquí un cepillo doble cepillo suave cepillo duro así que ahora por ahora tenemos ese que vamos a preparar lo vamos a preparar aquí porque en verdad no tenemos aquí el cepa aquí para que no pasen una intención por esa ventana que está ahí no vamos a pasar una intención entonces lo siguiente vamos a empezar quitando algunas cosas eso vamos a rellenar muchas no hay nada a poner aquí e e y ah y y hay que pasar la atención por ahí por ahí un conleto verdad hay un conleto así ya ve como que aquí preparé un set de grabación vamos a tirar la intención tenemos la intención a los ovejones cornetas, cornetas, jala para allá, que esté la tensión, jala, cornetas, vamos a darle vuelta aquí, tenemos una peluquería aquí, ay, 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 espere que vamos, pero nos falta el pañito, el pañito, para ponerle el pañito, el pañito, vamos a probar los abejones primero, hay uno como que no quiere prender, vamos a ver si te prende, vamos a probar este abejóncito cornetado ya, ok, vamos a cornetar aquí a ver, a ver cómo se mueve el arte ahí, vamos a ver, estamos bien, estamos bien, estamos bien, por el otro que vamos a utilizar, ustedes saben, el otro con la reducción de la 2, así que, ahora viene lo bueno mi gente, así que ahora, acompáñenme, sigan viendo, ya tenemos la persona aquí ready, miren el cabellito ahí, cómo se ve, clean, 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 así que, vamos a preparar el set, ahora sí, ahora sí tenemos ya el abejón, clean, ya que no tenemos trapo de peluquero, tú sabes, le vamos a dar con un polechecito, lo vamos a volver ahí, lo vamos a marrar por atrás, lo vaya agarrando ahí, y ya está ready, míralo ahí, ay, vamos con este abejón, vamos a pelarlo bien bonito y hermoso, ay, yo sé pelar también, la gente no sabía eso, yo sé pelar también, que los que no se van a seguir viendo, sigan viendo, es el gasto cósmico, conectamos aquí, ok, vamos a apagar el abejón, que está prendido, apagado, ok, apagado, recuerden, el abejón tiene una reducción de 2, eso prácticamente no está quitando nada, viene el cabello, vamos a poner esto bien, abrirlo un chismal para que se quede apretado adentro de, adentro de la conexión aquí, para que no vaya y se nos, pum, se nos caiga, agarramos bien aquí, vamos a entrar eso ahí, para que no tengamos nada que tenga que ver con corriente cerca, así que, un fuertazo, no, 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 ahí no hay corriente cerca, ahí estamos clean, vamos a prender a ver, estamos ready, cualquiera prueba como quita, por ahí, ahí, ah, no, no me quité, entonces vamos ahora a lo siguiente, prepárense para ver este corte maravilloso, así que, sigan viendo, vamos a empezar con lo primero, que es peinando el cabellito, ustedes saben bien el pasito, buen trato al cliente, ustedes saben, lo primero es buen trato al cliente, sigan viendo, pelamos, trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando, estamos elaborando, estamos elaborando, pero yo tengo el arte en verdad una peluquería mira yo tengo el arte mira es que él tiene lado prácticamente pero yo estoy aplanando bien lado pero que me pidió fue un guayadito en realidad pero vamos a planar el primero lado bien a planar y está después hacemos los guayaditos sigan bien estamos empezando lo que él pidió lo guayoncito vamos a marcarlo más o menos donde es aquí me dijiste de ahí 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 verdad vamos bien entonces quiero 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 que no te preocupes tranquilo que yo soy más o menos un barbeo entre dos ahí está bien marcado bien se está mirando en el espejo ready a bien nos fuimos ahí pero no soy tan malo yo en peluquería de la virtud de la virtud de la virtud de la virtud ahora vamos a darle aquí para abajo el abejo no corta mío para igual y para tratarme quitarme la risa brother el abejo no corta mío para que la gente corte tiene que ser muy difícil venga a ver que no te estamos pelando ahí y no está mal ya ahora vamos a ponerle la que aplana el cabello vamos a ponerle dónde está la segunda está fuerte apaga el abejo no esperas de tranquilo tranquilo ustedes tienen que dejar el barbeiro brega la verdad hay que apagar el abejo y me gusta cuidadito mejor y cerquillo tranquilo que tiene un peluquero original aquí tranquilito mío a ver que lo que es y esto fue lo que es el flow guay está quedando rull y ya el otro cual es un sitio que ya está hecho para que la oreja mientras como ustedes ven que va quedando la pelancia día mi gente yo se espera pero algunos que no se tiran de apelar algunos y que a los últimos me dijimos no voy yo en sitio yo se lo estoy haciendo que me dicen como ustedes ven que está quedando enseña a los bienes gente va el público va el público como se también nos voy a un sitio pero otro lado de un sitio ve el público ahí está viendo bien ok ahora tenemos que aplanar no no tenemos que aplanar eso está red y donde que lo deja cabello vamos a ver ahí va a ser el abejo un bien por ahí está bien está bien vacío lo dejo un vacío mi gente eso es de inteligente suponía otra gente le dice de que no opinen eso es de inteligente porque hay veces que cuando tú te la cosa tú no te percat y el que no está haciendo nada se está percatando marketing ya ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí miren como se ve se ve clean ahora lo que le vamos a pasar a la calva plana el cabello vamos a planar el cabello como plana del cabello sigan viendo gente aquí estamos ahora haciéndole el cerquillo lo más probable lo más bonito el pacífico que se sabe cogiendo el corte del otro barbero para no a uno no perderse vamos aquí a la orilla vamos a terminar aquí como de afinar los guayoncitos que se vea mejor más clean espérate mi hijo porque fue tan tranquilo bien también como se ve el cerquillito enfócal el cerquillito a ver cómo se ve ese cerquillito cómo te da los del 1 al 10 cuánto ustedes le dan entre 2 en verdad mi gente pero lo que ustedes creen está quedando bien el guayoncito pero ahora que falta le falta un par de cositas bella y así cala lo más y así que sigan bien entre estos muchachos me tienen entretenido que yo agarré la vaselina y se me olvidó grabar porque ellos están ahí detrás de cambra súper súper chistoso que se ríen de todo una cercha de verdad pero el cerquillo es como que ni si se te ve es que eso quedó bien brother como que te vas a decir tranquilo que está un pedazo lindo está un pedazo lindo no se va a dar mucha lo que se está mirando un espejito ahí está en una cura con un espejito se está mirando esta es una cercha de verdad bueno ahora mira darle un zoom completo al corte un zoom completo y la gente de verdad que me pongan ahí la calificación para mí ese es el mejor corte que yo he dado en mi vida porque es el primer corte que doy y miren cómo quedó no quedó tan mal miren mi primer corte de cabello quedó así que pongan en los comentarios más o menos cuánto ustedes me dan en ese corte de cabello lo amo muchísimo mi gente lo quiero demasiado les recuerdo psicopatamente que activen la psicopata campanita como siempre les recuerdo que mi instagram es sigan viendo 59 todo el que vaya a instagram y me escriba vengo de youtube estaré saludando en cada vídeo que suba a cinco personas a cinco personas así que ya saben de verdad lo espero por allá por instagram poniéndome soy de youtube y recuerden seguirme psicopatamente en instagram también lo amo muchísimo este mi primer pelo de cabello de verdad que dale 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 fuiste duro en verdad porque mira tú sabes en verdad yo tenía pila que yo quería pelar a alguien porque como que me daba como cosas y como pelar así como sentía así pelada bonito así entonces le dije a muchos muchachos y yo no quería ninguno hasta que me dijo hasta que me dijo a los últimos está bien a uno cuestioncito y aunque a líderes está todo ok pero él pensaba que yo le iba a pegar mal en realidad porque a veces no es que ellos sean malos ni nada a veces que como mucha gente lo hace como de relajo y agarran y te pueden hacer una pelada tu sabes súper mal así como de maldad para reírse él también quizá pensó que yo iba a hacerlo de esa forma sin embargo yo le dije si yo te pelo y la pelada no queda exactamente bien como tú la quieres normal yo te voy a pagar para que un barbero te arregle tú entiendes que lo arregle si yo lo hubiera pelado súper mal un barbero lo hubiera podido arreglar por eso traje la reducción le dije no te voy a bajar todo el cabello voy a tener la reducción de lado por eso mismo por si acaso pero yo no te quiero pelar a ti supone de una mala manera pero gracias a dios no fue bien en mi primer corte así que activen la psicópata campanita recuerde suscribirse psicópatamente y sigan viendo detrás de cámara recogiendo todo porque este abejón gracias a dios me lo enfrentaron las personas son muy solidario conmigo siempre me van a enfrentar las cosas a dos cosas mira uno aquí mira la otra aquí hoy tú le dices que es gracia pues sabes porque en verdad que el mundo no es déjale para allá como es que le gustó su corte bien déjale para allá déjale para allá así carajo que cornetame esa intención que ya te hay que trabajar ahora estoy detrás de cámara descornetando el set de grabación así que da un cornetazo como sabía no lo voy a dar un cornetazo yo es así ya para allá sacala para allá para el flow este es el cepillo mío este es el cepillo yo lo compré porque a veces cuando yo estoy haciendo videos nadie me quieren preste un cepillo no en realidad no me no me quisieron preste un cepillo ayer ni que una niña ni que una niña tenía piojo entonces yo compré un cepillo por si acaso por dime pero la niña no vino hoy pero cuando la niña venga yo le voy a hacer un remedio para los piojos que me dijeron que es con diamor el vio lo machuca y le echa par de cosas pero no mi gente esto fue lo sencillo detrás de cámara ya no toca ahí a trabajar y a lo que es a publicar el video a ustedes lo amo muchísimo lo quiero demasiado la verdad que gracias por el apoyo y Nike Nike sigan viendo yo yo